Hola a todos, buenas tardes, noches a todos los espectadores de DPS Televisión. Por fin lo hemos conseguido. Estamos aquí en directo desde la parroquia de San Andrés Apóstol. Un saludo muy grande a todos los espectadores de YouTube y también de Facebook. Y a través también de las redes sociales del DPS Televisión. Les saludo desde la parroquia de San Andrés Apóstol. Señores, no es noche buena. Estamos ahora mismo el día 6 de enero de 2018. En 2018 cumplimos con nuestra labor informativa y aquí lo estamos haciendo en el auto de los Reyes Magos. El Rey Herodes y compañía, los Reyes Magos de Oriente y por supuesto Coro de San Andrés. Y todo un gran elenco artístico de profesionales y sobre todo gente de aquí de la tierra. Que se dedica precisamente a este auto de los Reyes Magos. Precisamente se preparan con muchísima cultura esta representación que veremos aquí en directo. Y después también, como no, la misa solemne de este Día de Reyes, como no podría ser menos. Hay que saludar, ya como digo, a los espectadores en todo el mundo que nos están viendo en YouTube, en las redes sociales, en Facebook, Google Plus. Y esto es muy importante porque la representación que vamos a ver también, escucharemos desde aquí a este fantástico Belén viviente que tengo aquí a mi vera. En este Belén que veremos aquí a continuación, veremos la representación importantísima de ese ángel que cantará el Reyes que venís por ella. Una cosa que es única, el Reyes que venís por ella es un verso que precisamente se hace en todo el mundo. Pero en esta ocasión, en esta es la única parroquia de la isla de la Palma al menos en donde se canta ese Reyes que venís por ella, acompañado del Coro San Andrés. Les recuerdo que la música, si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar el Pregón de las Fiestas del Gran Poder 2016, la música fue compuesta aquí en esta tierra. Y como no también la letra, la letra sí está pues basada en ese aspecto. Y solamente lo único que se le ha hecho aquí es un arreglo musical y un matiz de adaptación. Estamos viendo que ya la iglesia está preparada para celebrar este acto de los Reyes Magos que ya les digo, por primera vez estamos ofreciéndoles. Lo vamos a conocer y lo vamos a ver aquí. Y el Rey Herodes, ya como les digo, los Reyes Magos serán los protagonistas en esta noche tan especial de Reyes. Y espero que ustedes en casa hayan disfrutado durante todo el día de hoy con esos espectaculares regalos de Reyes que seguro que ustedes más de uno les habrán dejado y espero que seguro, que sí, estoy seguro de que lo han disfrutado al máximo en este día tan especial. Así que, señores, son las 7 de la tarde y en este momento comienza este acto de los Reyes Magos. ¡Disfruten! Lo vamos a presentar son esas manifestaciones populares de Reyes, escritas como virtudio ilustrador del pueblo llano y representadas durante cientos de años, que nos han llevado a tener teorías de la tradición, la cultura y la fe que hemos llegado en los antepasados. San Andrés posee orgulloso, un natural grabador patrimonial en sus tradiciones, tradiciones de sus habitantes durante cientos de años, ambos han sido protegidos y gracias a lo cual perviven con orgullo en nuestros días. Este auto sacramental que se representa desde hace más de una centuría tiene la particularidad de ser hoy, el día 6 de enero, siendo un único lugar en Canarias donde los niños van al encuentro de los reyes magos para agradecerles los regalos ya recibidos. Un ejemplo vivido de nuestras tradiciones y nuestra cultura y un orgullo para nuestra fe y la memoria de nuestro pueblo. Compañeros, alzad, que brilladora la estrella nos invita a caminar, el sueño sacudir que sin demora debemos la jornada comenzar. Despertad, compañeros, contemplando al astro, la fatiga desaparece. El cansancio del día se litiga y el ánimo se alienta y fortalece. Dispuestos a partir, nada le viene a nuestro anheloso andar. Seguid la senda en marcha, pues conviene presentar luego nuestro vil de ofrenda. No comprendo qué mágico delirio, qué arrobador y celestial encanto, endulza del camino el cruel martirio, ahuyentando, solicito el quebranjo. Yo recuerdo de oriente las delicias, del campo verde los aromas suaves, del céfiro en el bosque las calicias y el trinar armonioso de sus aves, la dulce trova del pastor sencillo y el bello sonreír de las agadas, coronadas de rosas y tomillos, luciendo aidosas campesinas calas. Del río caudaloso la corriente, la orilla del ramaje entretejido, de la escondida y silenciosa fuente, do el pájaro amador forma su nido. Recuerdo aquel Edén, pero me llena de gozo, tal la voluntad del cielo, que con grato placer mi alma deja, cruzando ansioso este abrazador suelo. No recuerdo yo menos el palacio, do al nacer me arrullaba la fortuna, los diamantes, rubíes y topacios que adornaban con nácares en cuna, los altivos magnates que humillaban, sus altivas frentes con afán sumiso, ante el rey que hay adema que adornaba, mi juvenil cabeza en blondo rizo. Un pueblo entero que escuchaba atenta mi voz, cuando a la guerra me llamaba, y con valor heroico y contento, por padre y rey, sus vidas anhelaban. Mas no es pereza que en el rey yo manto, el recuerdo me aflige y atormenta. Deseo más llegar a ese lugar santo, donde ese divino rey se encuentra. Yo también amo a mi querida tierra, y recuerdo al león en la sucesura, el águila dilando en la alta sierra, y al terrible elefante en la llanura. ¡Qué grata de la casa la batida! Siendo un niño, ya puñaba en tarda, al tigre perseguía en su guarida, al ayena al oso y al leopardo. ¡Qué placer, cuando en lucha singular, armado de puñal frente a mi hombre, realizado en mi leña y fiel ya, le buscaba mi dala al corazón! Cuando mi brazo era terrible y llena, el dardo equivocaba y le lanzaba, con mirada firme y faz serena, esperaba a la fiera y la mataba. Era muy grato aquel placer salvaje, mas no lloro no, que más alegro, llegar por fin al celestial paraje, donde ha nacido el rey de tierra y sierra. Más que miro, señores, se oculta el fanal misterioso que nos guía. ¡Abrese rápido! Mucho me asusta, tan insólito arcano en este día. ¿Será que el cielo nos contempla irado por recordar los deleites terrenales cuando debiera el ánimo ocupado estar solo de gozos celestiales? No puede ser que un corazón sencillo en sus ardores todo lo ve y penetra. Ante un suceso tal, mi frente humillo, pero no me acobardo ni me inquieto. Compañeros, esto es Judea y a Jerusalén hemos llegado. Mirad el palacio donde fiera Judea la bandera de Lódex y el malvado. Allí preguntaremos cuál camino a ver el semilíbrio y presurosos seguiremos por él nuestro destino hasta que brille el astro luminoso. La fe que a ti nos trae ella bendita que alucir volverá pronto la estrella y cuanto más lo pienso más se duplica la fe constante que me inspira en ella. ¿Quiénes soy que ostentáis reyos plazones antes de mi alcazar soberano? Respondé sin tardar o miliones castigarán fiel a vuestro orgullo. Van de por él vuestro enojo y nos asombre que ostente quien la tiene su grandeza. Reyes somos también y nuestros nombres realzan como vos reyes que lo desea. No importa no olvidéis que os impotentes solo yo soy a ti. Respondé ya ¿Dónde venís? ¿Quiénes soy? Decí un continente. Reyes de países remotos y lejanos pues mi imperio pisado. ¿Qué queréis? Si os interesa escuchad y lo sabréis. En los confines del oriente entre maleza de palmeras y jazmines se desliza el éuflates. Allí nacimos arrullando nuestros sueños reyes de acuna. En alcáza de florados crecimos en almohadones de pluma descansamos y debemos nuestro centro a la fortuna. Amigos al nacer esta alianza en la paz la disfrutamos y en la guerra blandiendo juntos vencedoras lanzas defendemos valiente nuestras tierras. Como reyes iguales te saludamos e invocamos tal noble misterio a su alteza permiso demandamos para cruzar pacíficos tu imperio. ¡Qué largo innoto y desigual camino recorremos solícitos por ver a un niño rey de proceder divino que sabemos acaba de nacer! Me sorprende señores tal noticia hasta a mí no llegar se me oculta o se me engaña con dolor o con malicia esa nueva tan súbita y extraña. No importa me digáis que os revelara el cumplimiento de la profecía que en remotas edades anunciara la venida dicha del Mesías. túrbame oír la relación precisa de ese acontecimiento tan extraño que antiguas profecías realizan y al fin se cumple ese mes de año. No me gustaría señores el paraje donde tuvo lugar tal nacimiento que me propongo rendirle basallar al niño rey con gran acatamiento. Monarca perdonad más no podemos la respuesta acordar que peregrinos donde hemos de parar no lo sabemos ignoramos Señor nuestro destino en nuestros reinos de apacible calma rodeados de plácidos vergeles gozando de la paz la dulce calma entre rosas vintos y claveles aspirando perfumes orientales en divanes de seda reclinados y admirando las flores celestiales de que se hallaba el cielo tapizado estábamos los tres plácidamente hará unos trece días cuando vimos elevarse una luz y de repente seguirla nos ordena y la seguimos seguimos esa luz que nos llamara y la senda tomamos presurosos que tal divina estrella nos trazara por caminos desiertos y escabrosos al cruzar por tu lumerio se oscurece el astro luminoso que nos guía la senda divinal desaparece y nace en nuestros pechos la agonía pero no desmayamos nos alienta el divino fervor que aquí nos trajo ni la duda señor nos impacienta ni el cansancio nos rinde ni el trabajo la fe en el corazón ella nos guía ¿a dónde? no sabemos y qué importa si el afán de adorar nuestro Mesías el cansancio y la distancia corta me place vuestro afán reyes de oriente que disfrutéis ese favor del cielo si me usáis descansar aquí al presente no me negaréis de vuelta ese consuelo de palacio tesoro y riqueza de todo y pondré mis cortesanos unirán altivos sus cabezas ante vuestro centro soberano y me daréis noticias más noticias más precisas de ese divino rey recién nacido que activas profecías realiza a ser entre nosotros bienvenidos partid señores que seáis dichosos de tan sagrada y celestial misión y me volvéis luego de tan santa y sublima adoración quedad en paz monarca esclarecido seremos obedientes a todos volveremos aquí y complacido serás el todo rey pues seguí con Dios ya estamos en Belén este santo lugar sea loado sobre humilde pesebre mal formado descansa el Dios divino silencioso y peregrino nuestros errantes pasos fin tuvieron el sagrado misterio aquí se anida nuestros piadosos ojos descubrieron la divina mansión santa y querida gracias al cielo el corazón rebosa la inefable dicha y el alma y el alma llena de placer se goza al recordar del viaje la fecilla sea imperecedera la memoria de este viaje y con ímpetu buril escribiera sus páginas la historia nuestros nombres con letras de marfil no envidio no del mundo la conquista y la fama loica y guerrera del sin entender que la resista pasea por el ojo de su bandera no envidio no de Césares la cuna ni del fiel romano su victoria ni del cuento sus trobas oportunas ni sus frescos laureles ni sus glorias que no cambiara yo por un imperio de tal santa misión la dulce calma al contemplar el cielo del misterio que llena de dicha nuestras almas salud varón esclarecido y santo que a ese niño protege en su infancia salud señora de estrellado manto rosa divina de sentir fragancia salud divino rey de lo creado que en tan pobre cuna oculta tu grandeza esencia divinal niño sagrado consuelo del mortal en su brindeza allá en el lejano oriente donde dora el sol naciente rosas claveles jazmines donde todos son jardines árboles durados y cuentos donde la armoniosa brisa con hechicera sonrisa cual de boca enamorada mese la verde enramada y el plomudo cabello risa donde la tórtola ufana se agulla tarde y mañana y cantan los ruiseñores meciéndose en trinadores sobre la fresca mañana donde el cielo diafanal cual un pulido cristal figurando azul corona de diamantes en tachona en noche primaveral donde la luna ufana de brillantes engalana meciéndose dulcemente sobre los bosques de oriente tierra escondida y lejana allí vimos tremolar ese bello luminal cual un divino destello astro más luciente y bello que la aurora en alta mar astro magnífico fue no se me alcanza el porqué y sin objetar excusa a seguirla nos impulsa sin darle descanso a mi pie y por escabrosa senda como fieras en contiendas por ese panal guiados corrimos apresurados a rendir en nuestra frente cruzando montes y llanos arenosos y manzanos y heridos por los abrojos sin dormitar nuestros ojos pero contentos y ufanos hemos seguido a esa estrella los ojos puestos en ella y el corazón en el cielo con el fervoroso anhelo de ver esa cuna bella de contemplar ese niño que en tan pobre destino es más bello que las flores de más diversos colores que la rosa y el albino compañeros venturosos nuestros dones más preciosos del oriente lo mejor ofrecer al redentor celestial y bondadoso niño sagrado os adoro como vuestro cielo imploro vuestra gracia omnipotente con este humilde presente deluciente y puro aceptar señor benigno ese presente argentino de tal exenso señor pues es la ofrenda mejor con que honrar os imagino que no aprecia la riqueza se aprecia el tal doble lecho puesto que estáis al infrecho que ocultáis vuestra grandeza vos que pudieres en el cielo bajar ángeles al suelo y las deidades más bellas y serafines con ellas que arrugien vuestros desvelos acordados que los dientes faltasar humildemente cuando alumbró el gran día y al morir la noche fría a vos dirige su mente ensalza vuestra grandeza y posterna la cabeza ante el recuerdo sagrado de este viaje bien andado en que su ventura empieza también sumiso se humilla con esta ofrenda sencilla de tira que el ciego va a par que junto al rey guantazar dobla humilde su rodilla y a vos señor encomiendo que aceptéis la pura ofrenda de este corazón contrito que en este lugar bendito al niño rey se encomiende de la rabia incienso puro ofreceros me apresuro y en mi tierna adoración vuestra asensa protección a vuestros cielos me apresuro en ella mi dicha fundo y con respeto profundo al ver tanta gloria en vos os reconozco por Dios onipotente del mundo mi centro de soberano de la tierra orgullo vano acatado allá en Oriente a que humilde y reverente deposito en vuestras manos y por mis pueblos imploro al ser supremo y adoro en tan miserable cuna que encierra nuestra fortuna nuestros masicos tesoros los campos vestirán flores de muy variados colores para alfoplar los caminos que transitáis peregrinos entre divinos ungores los ángeles vivientes perfumarán los ambientes que alentáis y frescas flores os que enganan los olores a la orilla de la fuente astros del fundido sol formarán vuestra corona y del firmamento a su lado el rey quemando sagrados que cubra a vuestra persona mientras tanto no olvidéis Señor al que humilde veis junto a la luna constrada y nunca apagelado a vuestro siervo mi herido un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Enciende aquellas lágrimas bellas, aquellas lágrimas bellas, lágrimas bellas, lágrimas bellas, lágrimas bellas. Lóquo te eis, la estrella ya. Reyes, te venís, Correa. Lóquo te eis, la estrella ya. Porque donde el sol está, no tiene justas estrellas. Reyes, reyes, todos los reyes, la estrella ya. Reyes, reyes, todos los reyes, la estrella ya. ¡Centinela! Preséntate aquí al instante, que es una misión importante a la que voy a encomendar. Mándete ahí, señor, que cuando me fuera ordenado, lo cumpliré con cuidado como su más fiel servidor. Te prevengo que al momento a este claro reyodicto, que fue por mi mal inscrito, le deje exacto cumplimiento. Como el asunto me apura y mi mano negra tiembla, por si acaso no lo entiendas, te le voy a dar lectura. Sepan cuantos esto lea, que mi voluntad de rey es la soberanadé que se cumple en la judea. Ordeno que mis lesiones vayan al punto a Belén y que registren muy bien todos sus alrededores. Y cuantos niños menores de dos años allí encuentren, al momento les degollen sin para contemplaciones. Y no les tengan labores de madres ni parientes. Y si unos reyes de oriente llegáis por allá a encontrar, les dais castigos en plan que les sirven a dejar bien. Y si hubiese algún descontento que quiera saber razones, que sepa que yo, el rey Herodes, así lo mando de creer. Reyes por Dios escogido y por la estrella guiada, que habéis visto agradecidos vuestros dones bendecidos, vuestros apanes premiados. Hoy, Herodes irritado, con odio y rencor profundo, quiere matar al egoso, a ese niño tan hermoso, en contra de todo el mundo. No importa que al despertar de ese tranquilo dormir, a vuestra patria tornad, otro camino tomad. Si, rey, debes partir, porque esa fiera salvaje quiere saber el pará donde el niño Dios se han ido. No por rendirle amenazgo, si por quitarle la vida. Me pareció que soñaba, y que del cielo bajaba, envuelto entre blancas nubes, hermosísimos querubes que el Ser Supremo enviaba. Me pareció que dormía, que armoniosa voz oía, que nos mandaba partir, otro camino seguir, antes de amanecer el día. Revelándonos conciso que burlar era preciso de Herodes atroz maldad, dándonos con claridad este celestial aviso. Esa verdad peregrina, con esa voz argentina, también creí ver y oír, preciso será cumplir esas órdenes divinas. Y con presurosa planta, de los montes la garganta, del llano la espesura, atravesar con premura mientras la noche se aguanta. Y al oriente encaminarnos, y de Judea alejarnos, llevando en el corazón de esta sagrada mansión, recuerdos con que alegramos. Quedad en paz, luciente estrella, hermosa y casta doncella, niño bello afirador, vuestra bendición imploro, y dichoso iré con él. Dispuesto estoy al camino, porque según adivino, esa orden celestial, impide un trance fatal, terrorizado en camino. La alejo con sentimiento, aceptable regalamiento, rige el cielo y por favor, os implora el ritmo el chor, con suelo básico intenso. Y en la selva solitaria, como tumba funeraria, donde el manso viento tumba, y el eco triste de tumba, o entre la fervorosa ferraria. Y en el casa del dorado, donde el morata colado acuye a sueño de gloria, en fantástica memoria recordando el pasado. Y en el retiro culento, que vivifica el aliento de la castísima esposa, del mundo la mejor cosa, que brinda paz y contento. En todas partes del chor, con religioso fervor, adorarás con su nombre, de todo un día sechorre, por salvar al pecador. Niño hermoso, de Dios esencia pura, querubín celestial en forma humana, perfección ideal de la hermosura, majestad, con impotencia y soberana, quedad en vuestro albergue terrenal, en esta pobre y miserable aldea, necido en el regazo original de la casta doncella de Ubea. George, Baltasar y Gaspar, os dejan recuerdos de su amor humildemente, ya que por su mal se alejan y llevan tus oraciones hasta Oriente. ¡Gracias! 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 Para un punto que atesora a Santibarca en el cielo, un yenito sin demora, pues ese niño que adora corre a peligro la vida. Herodes en su despecho, por esos reyes burlados, a todo niño de pecho desde el cuello ha decretado, pues sospecha enfurecido que el trono ha elevado a sus padres, ese niño, y ha querido tal decreto concertado. Así fue, antes que el día luzca sus niños al borde, huye Egipto con Márquez, el niño Dios, y confía que atraparán sus demonios. Bien, pues concluye esta primera parte de la misa, una representación que, como bien decía, la munición de entrada se trata de una representación importante en la cual pues es la única de Canarias en la cual los niños y niñas agradecen, agradecen muchísimo pues que le hayan traído regalos a sus casas. Como bien decíamos al principio de esta retrocesión, gracias a todos ustedes que nos están viendo y ojalá les hayan traído regalos esta en la noche de ayer, tan mágica que hemos vivido, ya saben, con la cabalgata de Reyes de Punta Llana, la más madrugadora de Canarias y también hoy, al día siguiente, estamos asistiendo a uno de los actos más representativos también de Canarias, que es este auto de los Reyes Magos. Día 6 de enero, importante. Los que nos ven por el canal internacional, las redes sociales y la página web, estamos asistiendo a un acontecimiento pues que, sin duda alguna, se está retransmitiendo por primera vez en la historia y en digital, además, y en alta definición. Todo hay que decirlo, por supuesto. Entonces, ya se está preparando todo para la misa de la Epifanía del Señor, la tradicional misa que se celebra en todo el mundo y que también les vamos a ofrecer en directo. Así que, esto es solamente lo que únicamente se representa aquí, con sus versos, con su música, pero ahora lo importante es centrarnos en la misa, en la celebración de la Eucaristía, que presidirá don Moisés Acevedo. Ahí están los tres Reyes Magos, presidiendo la Eucaristía también, como no, que es su día. La noche de reyes tan importante. Ya saben que el coro parroquial de esta noble tierra, San Andrés, también estará a cargo de la, precisamente de esa misa también, que amenizará esa misa con su música. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Jesús el Señor esté con ustedes. Seamos bienvenidos todos a la celebración de esta Eucaristía. También un saludo para aquellos que nos siguen a través del canal internacional de PS Televisión y en el que celebramos la epifanía del Señor y en el que el Señor a través de los manos del diente se muestra a luz y se muestra también a cada uno de nosotros. Ante el Señor que se ha manifestado en él, iremos ahora a nuestro corazón y con humildad le damos perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdón de nuestros pecados, la tierra y la vida eterna. Amén. Que la vemos al Señor y el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que amamos, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, que me bendecimos, que adoramos, que me glorificamos. Te damos gracias, Señor, que hoy te crees que desear. Dios Padre de todos los pecados, Señor, y como unimos de su vida, Señor, Dios Todopoderoso, y como unimos de su vida, tú que vengas a que la haga todo el mundo, en el que ha estado con nosotros, tú que vengas a que la haga todo el mundo, a quien le ha estado con nosotros, tú que estás sentado a la iglesia de tu Padre, en el que ha estado con nosotros, porque sólo tu eres amante, sólo tu Señor, sólo tu partísima, como Jesús tu Hijo, con el nombre del Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que en este día revelaste a tu Hijo a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar un día cara a cara, la hermosura de tu Hijo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, pero sobre ti amanecerá, el Señor y su gloria se verán sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu gloria. Levanta la vista en torno, mira, todos esos ser reunidos vienen hacia ti. Llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen un brazo, entonces los verás y serás valiente. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti. Y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dropedalios de María y Efá. Todos los de Saba llegan trayendo el foro e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios mío, confía en tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo del Rey, para que rica a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Dios mío, confía en tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo del Rey, para que rica a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Dios mío, confía en tu juicio al Hijo del Rey. Los reyes de Tarsis y de las Islas le paguen tributos. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrense ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Se cobrará más difícil todo el pueblo del rey. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiatará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se cobrará más difícil todo el pueblo del rey. Lectura de la Carta del Apóstol de San Pablo al Efésio Hermano, habéis pudo hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Que también los gentiles son por herederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa de Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Por los caminos de oriente, lo rey que viene bajando, y lo recibe María, que José va trabajando. Por los caminos de oriente, lo rey que viene bajando, y lo rey que viene bajando. Por los caminos de oriente, lo rey que viene bajando, y lo recibe María, que José va trabajando. Por los caminos de oriente, lo rey que viene bajando. Por los caminos de oriente, lo rey que viene bajando, y lo rey que viene bajando. Al enterarse el rey Enode se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que hacer el mes. Entonces Jerusalén llamó al secreto a los macos para que le precisaran el tiempo en que habían padecido de estrés y los mandó a Belén, diciendo. Ir y averiguar cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontré, avisar para ir yo también a Belén. Ellos, después de huir al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que había visto salir comenzó a guiarnos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entrando en casa, vieron al niño con marido, su mano, y cayendo de rodillas, lo aburraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron un regalo, oro, incienso y vino. Y, habiendo recibido en sueños un huracro, para que no volvieran a ir yo, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Al margen de lo que significa esta fiesta para todos nosotros, es lo que lo vivimos con enorme ilusión, a la espera siempre de descubrir cómo los reyes se acuerdan de todos nosotros. Y, como les da siempre tiempo, de atender a todas las necesidades y toda la bendición, a margen de esta celebración de hoy, viene también a ayudarnos a descubrir que, como los magos, también nosotros buscamos. También nosotros buscadores, buscadores en la vida, buscamos continuamente, tenemos necesidad de respuesta, tenemos deseos de llenar lo que intuimos, sabemos, necesita nuestro corazón, necesita nuestra existencia, nuestra vida, somos hombres y mujeres en búsqueda continuo, en lo ordinario y también en medio de lo extraordinario. Los magos nos enseñan hoy a tener una mirada amplia, a mirar hacia el horizonte. El que tiene un corazón grande, su mirada siempre es más amplia, siempre mira a lo lejos. El que tiene un corazón pequeño, su mirada siempre es más estrecha, siempre se queda a lo cercano, a las pequeñezas. Los magos hoy nos invitan a mirar hacia el horizonte. Y a descubrir ahí también, como hay, esa estrella que residió de tiempo. A que descubramos también nosotros que continuamente estamos rodeados de guías. Quizás no son los que nosotros esperamos o deseamos, quizás no son los que quisieran, pero son en definitiva los que quisieran por otro, personas, momentos, situaciones, acontecimientos, que siempre nos hacen ver y descubrir lo que nuestro corazón busca. Y ahí, descubriendo lo que nuestro corazón busca, lo que nuestro corazón desea, darnos cuenta, o mejor, asombrarnos. Y en medio del asombro, darnos cuenta, o mejor, que lo peor que nos puede pasar en la vida es que nuestro corazón se anestese. Cuando nuestro corazón está anestesiado, perdemos esa capacidad de oración. Miramos las cosas siempre ya de la misma manera. Vemos todo igual, o cuando no, muchas veces peor. Las personas no nos dicen nada, la vida nos ofrece poco. Y evidentemente, Dios desaparece del horizonte de nuestro corazón. Celebrar hoy el día de la hispanía, para nosotros más que el día de los reyes humanos, es descubrir que estamos llamados a tener un horizonte A, a no perder la capacidad de asombrarnos. Y a descubrir que desde nuestra pequeña y a veces miserable adoración de Dios, descubrir que hemos de poner todo lo posible para que nuestro corazón jamás se anestese. El día que nuestro corazón ya viva como anestesiado, evidentemente, este día nada nos dirá sin más amor. Dios tampoco tendrá que decirnos a cada uno de nosotros. Nada nos dirá ya en la vida. Y nuestro mundo, poco, nuestra vida, nuestra historia, poco tendrá ya de valor, poco nos aportará, poco tendrá sabor lo que cada uno de nosotros son. Quizás si hoy tenemos que pedirle algún regalo de hermanos de diante, sea que nos regalen siempre una vida rápida, donde sepamos descubrir que allá, siempre, Dios nos estará esperando. Señor, que dime también que jamás permita que nuestro corazón se duerme, se pequeñe y aún peor, se adetece. ¡Gracias! 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 Hagamos ahora la preparación de nuestro Señor. Creo en Dios, Padre, y todo el mundo de Dios. Creo en Dios, que es la que se sienta en la tierra. Creo en Dios, que es la que se sienta en la tierra. Creo en Dios, que es la que se sienta en la tierra. Creo en Dios, que es la que se sienta en la tierra. el perdón de los pecados a la resurrección de la carne y la vida de la carne y haremos ahora confiado en el Señor por la Santa Iglesia de Dios para que sea siempre y en todos los miembros de carne para todos los pueblos roguemos al Señor por los gobernantes para que en sus decisiones unen lo que conduce a la paz y a la justicia roguemos al Señor por los hombres de todas las razas religiones y culturas para que movidos por la luz de Dios caminen hacia Cristo que incluye la verdad roguemos al Señor por los enfermos y por cuanto luchan y sufren sin esperanza para que se les manifiena el amor de Cristo que les conforte en la prueba roguemos al Señor por cuantos trabajan por la detención del reino de Dios en países de misión para que la fuerza en la luz del Espíritu dejamos que el discípulo que dentro de los testimonios del evangelio roguemos al Señor por todos nosotros para que la luz de Cristo invada cada momento de nuestra vida y caminemos seguro hacia la meta de la perfección cristiana roguemos al Señor a la luz del Espíritu y a la luz del Espíritu y a la luz del Espíritu que nos presentamos por medio de tu Hijo manifestado hoy en día el que vive y reina por los siglos y los siglos desde los cielos al suelo van frío entre palma rosa y clave y el sol es visto tiembla de frío hacia el broncío de Israel y la luz del Espíritu de Israel y la luz del Espíritu y la luz del Espíritu y la luz del Espíritu que nos presentamos en el nombre y el nombre ins de Israel stampede ¡Gracias! 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 Mira, Señor, lo que dice la Iglesia, que no son oro, incienso y lima, sino Jesucristo, que en estas ofrendas se manifiesta, se inmola y se da en algo. El que vivir reina por los siglos de los siglos, amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación Y al manifestarse en Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad Por eso, con los ángeles y al cáncer y con todos los puertos celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu Dios Santo, santo, santo es el Señor, gloria de Dios, y en el nosotras del cielo y en la tierra de tu pueblo Nos salve en el cielo, perdido el bien en el nombre del Señor, nos salve en el cielo Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda la santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones o la difusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente la aceptaba, tomó pan, dándote Gracias por Dios, y lo dio a su discípulo oficial, tomad, comed todo de él, porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros De ti mismo modo, acabada la sangre, tomó el cáncer, dándote gracia y de nuevo lo pasó a su discípulo oficial, tomad y beber todo de él, porque este es el cáncer de mis padres y su padre. sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será agramada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haceré esto en conmemoración. Este es el ministerio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el día de la muerte y resurrección de tu Hijo, le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreve la mirada a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Dios. Acuérdate, Señor, de tu iglesia entendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que tu único Hijo, eterno, como tú en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, a José su esposo, los apóstoles de San Andrés, y cuando vivieron en tu amistad tras de los tiempos, merecamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus amantes. Por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Líbranos de todos tus males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que los dados procúen y se recorren, y vamos siempre libres de pecados y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz sobre él, con mi paz sobre él, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de la Iglesia, conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad. Tú, que viviste en tu reino de los siglos de los siglos, la paz del Señor, y que siempre con ustedes, y con la paz del Señor, y que siempre con ustedes, y con la paz del Señor, y que siempre con ustedes. Amén. 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 Este es Jesús, el Señor, y yo soy nosotros, que hemos sido invitados a su vez. Señora, no se olviden de que estén en mi casa No me mando a la palabra que yo voy a dar para atrás Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video